Realizó el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, su último gira de obra pública en las localidades de Margaritas y Valladolid, en donde se aplicaron recursos públicos por un monto superior a los 3.7 millones de pesos. Previo a su segundo informe de gobierno y su toma de protesta para el periodo 2021-2024, Antonio Arámbula puso en marcha, en la delegación Margaritas, en la calle Morelos, la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, dado que la actual se encuentra colapsada y ha causado estragos en las viviendas. Con esta obra pluvial, se beneficiará a 90 personas con una red de 250 metros y 20 descargas domiciliarias. En el fraccionamiento Villas del Sol, dio el banderazo de arranque de la rehabilitación integral que incluye colocar una nueva red de agua potable, alcantarillado, guarniciones y banquetas, así como la pavimentación con pavimento hidráulico. Apuntó que no se está despidiendo, sino por el contrario, se está preparando para dar continuidad a los proyectos de infraestructura social. Reconoció que aún hay mucho por hacer en Jesús María y en la nueva administración. Se redoblarán los esfuerzos para avanzar y llegar a más lugares. Están listos para arrancar, afirmó Toño Arámbula. En Valladolid, puso en marcha la construcción de la red de alcantarillado pluvial en la calle Las Flores y del Esfuerzo, un sitio que requiere de la intervención para resolver problemas de inundación y, por ende, prevenir mayores estragos en las viviendas. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.